Gracias por ver el video 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 Ya lo dijo Karma Tuvimos algunos problemas técnicos Con las plataformas ¿Qué dicen? ¿Quieren saber por qué no se pudo? Pero eso ya se va a resolver pronto Esperamos que 24 horas queden Según YouTube Tenemos 24 horas Para poder transmitir ahí Entonces Pinches mamones ¿No? Pero bueno Vamos presentando aquí Aquí a los presentes Presentando a los presentes Está este Pues aquí está Mauricio Karma Brasil Buenas noches hermanos Buenas noches pandillas Está Pavel De J.B. Mita insana Y como ya les Ya les había Comentado Karma Pues está aquí Zoderek Que viene a contarnos un poco Sobre su Sobre su trabajo Sobre Sobre la comida que le gusta Si le gustan las pizzas Las hamburguesas No, no es cierto Bueno, sí Parte de Va a ser parte de Pero Parte de Pero En sí Pues nos va a contar un poco de Pues sí De su trabajo Como beatmaker Como productor Eh Cómo fue Trabajar con Ciclo Creo que tiene por ahí Unas sorpresas ¿No? Que Bueno Te traigo preparado aquí El profe Que vamos a dejar Para Para el final ¿Qué vamos? Este Para que se queden pendientes Todo bien Todo bien En el audio Se escucha bien Tuvimos problemas Con el audio En el video Que subimos a YouTube Creo que en esta ocasión Ya logramos corregirlo Igual con iluminación Entonces Todo Todo va mejorando Poco a poco Pues A darle A darle Mira por ahí El Saitán Ya se calentó Zoderek Y una carita acá Este Como calurosa Pero Dejemos que se presente Zoderek Por él mismo Que nos platique Un poquito Cómo se siente Después de la espera Cansado ¿Andas cansadón? Ya estaba Sí Ya está cansadón Ya este Estuvimos aquí Un rato de staff Técnico Desolviendo los problemas Lo pusimos a trabajar Aquí se viene a trabajar Y es lo que se hizo Si no Si el invitado No trabaja No es invitado Sí Entonces Aquí andamos Un ratito Solucionando problemas técnicos Ya estamos aquí Preparados Para la entrevista Y pues Para pasar un buen rato Aquí con Con toda la banda Y pues A ver qué es lo que resulta De este envío Va que va Pues vamos a empezar Sí Yo creo que ya Ya vamos a empezar No, ya había empezado Ah, bueno Pero ahora sí O sea, arranchó Es que ahora sí Empezamos por el principio Pero este Ah, ok Ahorita ya va el principio 2.0 Ok Bueno, pues este Hay que empezarle ¿Quién se va a quitar la playera? Oye Creo que karma Se va a encorar Agargo 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 Me debo unas fotos Del primer video Del video piloto Ahí para que Sí, sí, sí Es cierto Ahí este Producción por favor Compartan las fotos Más tarde O venlas pasando Amigos Saludos a Marco Bits A ver ¿Por qué te robaste El perro de Evan? De Evan ¿Qué pasó ahí? Vayan dejando preguntas Para el buen Sode Que más al rato Todas las preguntas Que ustedes nos hagan Las vamos a pasar aquí Al buen profe A ver qué nos responde Vamos a poner en jaque Al Sode A ver Amigo Evan Dime si tengo que guardar Mi cartera ¿Por qué? No, yo fui un perro Déjame guardar mi celular No Ahorita pueden revisar Ya no tienen celulares En su bolsa No Deja pongo la espalda A la pared Porque se roban los perros No debe ser mi perro culazo A menos Vaya 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 a ser Maldición Te voy a ser Maldita sea Oye Sode Pues Vamos a empezar Por Por esto ¿No? O sea Cuéntanos De dónde viene De dónde viene Sode ¿De dónde se te ocurrió O cómo empieza Soderic Tu apodo Por supuesto ¿No? Pues ya Bueno A medida que ya me conoce Como de amigos Y todo eso Sabe que Sodeic Técnicamente eso Porque pues Mis letras favoritas Siempre ha sido La S La D Y la K Entonces Traté como De hacer un juego De palabras Ahí para meterlo Ok Oye Sedalmerk También es S D Y K De hecho Es lo que tomo No tomo aspirina Bueno Y por qué es importante La S La D Y la K Creo que Porque tienen Como La S Si se dan cuenta Siempre la estamos Como pronunciando Es como que tiene Mucha presencia En el lenguaje Sí Ok Sí Son como muy Por supuesto Son como muy Este Agresivas Al momento de decirlas O sea como que Tienen como más pronunciación Más impacto Más punch Y eso es como que Lo que me llamó La atención De esas letras Y cuando formé Mi sobrenombre Pues traté de Poner esas letras Y posteriormente Cuando yo empecé Como en esto De ya De productor De beatmaker Yo no sabía Cómo me iba a poner Entonces toda la banda Decía No pues como grafitear Todo el caso Si te va a quedar Soverex Realmente a mí nunca Me gustó como que Me dijeran Soverex Dentro de la música Ok Pero se me quedó más Porque la banda Me empezó a decir Como que Soverex Soverex Entonces todos Me empezaron a identificar Por eso Eso es una suave aparte ¿No? El Soverex Si lo veo como un sobrenombre Como para un productor ¿No? Como para un beatmaker Para alguien que hace música Y de hecho Si lo piensas El nombre Como que si te Te hace pensar Que tiene que ver Con la música Pues si es productor Como que suena Sonido ¿No? Dices Toderex Imaginas Imaginas sonido Es un sobrenombre Muy creativo ¿No? Se podría decir Bastante Bueno O sea Te dedicas a la producción Te dedicas a hacer beats Nada más a eso Te dedicas a una otra cosa Escribes también Eh Si he llegado a escribir Pero de ahí viene Lo interesante ¿No? De que yo Preferí ser productor En vez de Seguir como mi carrera De cantante O de rapero Porque me gustó más El rey de la producción ¿No? Pero pues si Yo empecé En el mundo de la producción Porque yo quería hacer Mis propios beats Quería hacer Mis propias canciones O sea Pero este Si Escribo De vez en cuando Y hago canciones Este También me dedico Al diseño gráfico Ah que chido Multivosos Multivosos Adiciendo el video Y este Y un poquito De animación ¿No? Que por ahí Tengo trabajos De animación Este Pero pues Es a lo que Más o menos Me dedico Te dedicas Si Ok Oye Y tu Tu primera Tu primer acercamiento A la música Porque nos dices Que quería ser cantante ¿No? Si O sea ¿Fue de chico O ya un poco más grande Pon tú No sé En la primaria Que dijiste Ah me gusta la música Y quiero cantar ¿Cómo fue ese momento? O sea Que recuerdas Tu primer acercamiento A un musical Alguien te enseñó Una canción Eh Mi papá Siempre le gustó La onda sonidera Ok Entonces Desde que estaba chiquito Siempre era como de Vamos a ver cuando montan el equipo Y todo eso Entonces a mí me empezó a llamar mucho la atención Porque veía las cosas De las notas con botones ¿No? Y decía ¿Para qué es eso? ¿No? Y cuando me había quedado rubiando el volumen Lo bajaba Y lo grababa Y todo eso Me empezó a llamar mucho la atención Eso es demasiado útil Ya lo vimos Entonces ya creo que de ahí Empieza como mi primer acercamiento Como a lo técnico ¿No? De la música No tanto como por la parte de la música ¿No? Un instrumento Sino que fue más cuestión técnica O sea no fue No fue como un acercamiento Al artista Sino Precisamente a la producción ¿No? Pues mis papás me empezaron a comprar Como pues juguetes ¿No? Teclados Guitarras Y todo eso Y este Y allá en mi pueblo Pues siempre en las fiestas Que van igual este A tocar bandas Y todo ese rollo Pues yo también veía los técnicos Entonces yo siempre me visualizaba Como estar arriba Del escenario cantando Pero Por la parte de atrás Siempre me llamaba más la atención Lo técnico ¿No? Siempre me acercaba a ver Esa onda Y Eso fue pues desde chiquito ¿No? Cuando yo empecé a crecer Empecé a este Yo siempre escuché música Me gustó la música Pero Fue cuando Empezó el rollo del reggaetón Ok Cuando llegó aquí a México Que me empecé a llamar La atención Entonces dije Yo quiero hacer lo mismo ¿No? Entonces fue cuando empecé Pues a escribir Hacer mis canciones Y este Pero pues yo no tenía beats Es decir ¿De dónde rayos acumbir? Un instrumental ¿No? O sea Un donde te montas Para poder hacer Para poder producir algo Exactamente Entonces Ahí yo empecé Teníamos una grabadora Y Y era Ves que se podía grabar En el cassette Lo que escuchabas Por ejemplo En la rara En otro cassette Sí, sí Entonces yo empezaba A agarrar ahí Y empezaba como Lo de las De los discos que tenían Las canciones al final Sobraban beat Entonces yo empezaba Como a grabar Esos pedacitos Y así los ibas juntando Ajá Porque no O sea Asambleaba Era una forma De sampleo ¿No? Exactamente Un poco Un poco precario Tal vez Sí, así empezaba A hacer como Mis primeras instrumentales Ahí empecé a escribir Y este Y yo Bueno, tengo dos primos Con los que empecé A hacer este rollo Y empezamos como ahí A querer A hacer canciones Y todo eso Yo tenía computadora El único que tenía Era mi Mi primo Uno de mis primos Porque tenía un café internet Entonces ahí nos íbamos Con él A grabar Entonces ahí empezó Mi curiosidad Primero por hacer beats Y segundo Porque las canciones Sonaran como Lo que escuchábamos Comercialmente ¿Tus mismos siguen Actualmente Este En ese proyecto O sea De hacer música? Con los que empecé No Tengo familiares Igual primos Que se dedican Uno es músico Y el otro También estuvo Este Bueno, también es músico Pero Con los que empecé Empecé Ya no Lo siguieron haciendo Pero Bueno Y en la escritura Cómo es que te acercaste O sea A escribir A decir Va yo voy a hacerlo O sea Cómo pasar Es curioso Porque muchas veces Entramos al rap O sea Yo desde mi perspectiva Y vamos conociendo Otros géneros musicales Y te vas abriendo A diferentes culturas O subgéneros O movimientos culturales Creo que en tu caso Fue al revés Y fue Es lo que me llama Mucho la atención Cómo pasaste O sea Te gustó el reggaetón Quieres hacer reggaetón ¿Cuál fue esa evolución Que te llevó Para decir También quiero hacer rap Eso fue Ya cuando Este Yo Este me junté Muy pequeño Tenía como 17 años Entonces La mamá de mi hijo Pero pelos ya tenía Bueno ya El reggao A los 17 años O sea Ya tenías O sea Dice que tiene Un hijo Entonces Él no perdió el tiempo Pequeño No estaba tan pequeño ¿No? Sí No estaba tan pequeño Este Ella tenía Un primo Que fue el que empezó Este Bueno Él ya rapeaba Entonces Pues yo anteriormente Te digo Hacía beats Y todo eso Pero yo me dedicaba A hacer reggaetón Cuando me empezó a juntar Con él y con sus amigos Fue cuando empecé A descubrir un poquito Más de la onda del rap Y este Yo ya de atrás Yo ya venía haciendo canciones Ok Pero con ellos Fue cuando ya me metí Más así de yendo A la cuestión del rap Porque vi que se me daba Más fácil Porque pues yo Por mi voz Y cosas así Yo no puedo cantar Y por más que quisiera cantar No puedo cantar Entonces Viene el rap Como esa oportunidad De decir Sabes qué Pues vamos a Este A escribir Y con ellos Empecé como En esa onda Y me empecé a meter más Y este Y pues ya O sea Eh De ahí Me empezaron a llamar La atención Escribí Hice unas cuantas canciones Pero ya Un tiempo En donde dije Sabes qué Es lo que yo Quiero aplicar para mí Como yo no me convence En lo que estoy haciendo Lo voy a aplicar A recordar los demás Oye Y en base a eso Tú recuerdas Cuál es tu primer canción Que escribiste Qué contenía Esa canción Rayos La primera canción La temática El contenido De esta canción De tu primera letra No me acuerdo Con exactitud Así del contenido Pero de la primera letra Este Me acuerdo Que descargué Un beat Porque Antes Los productores Los Looney Tunes Sacaban un mixtape De puros beats Entonces en ese Había un beat Que es de Daddy Yankee Que es de Rap Entonces ahí empecé A escribir Mi primera canción No me acuerdo Completamente De qué fue Como los que empezamos Con intenta rimar De Cartel de Santa Que subieron Un skit Un beat Ok Y entonces ahí empecé A escribir Y lo grabé En mi teléfono Entonces yo me acuerdo Que el primero Que se lo enseñé Fue un amigo Que se llama Israel Saludos de Israel Se me está por ahí Está ahí un puto Pero Es el H invertido El H invertido Saludos Saludos Nos vemos mañana Llego temprano Entonces él fue El que le enseñé Y eso Y con audífonos Porque todavía me da pena No lo voy a enseñar Fue el primero Que le enseñé La canción Y esa me acuerdo Que fue la primera canción Terminada Porque de ahí Tenía como Pequeños versos Cosas así Pero realmente No me acuerdo Porque sí Como todos empezamos Con una etapa Muy inmadura Que lo que escuchas Lo tratas como Lo quieres copiar Que se muera Idéntico Entonces puedes hablar Hasta no sé Que matas gente Vendes droga Y ni siquiera Vendes eso Pero yo creo que todos Empezamos como en esta etapa Y ya como va pasando el tiempo Y te vas dando Desarrollando ciertas cosas Y agarrando Un estilo Y tu última canción ¿Qué escribiste? Antes de meterte de lleno Como productor O beatmaker ¿Cuál es la última canción Que escribiste? La última última La acabo de escribir Hace como unos meses Pero de hacer Esa transición Fue una colaboración Precisamente con el crew Que estaba antes Que les comento Que fue que me acercó Al rap Era una colaboración Con varios artistas No sé si todavía Sigue en YouTube Pero ahí metí un verso Fue como mi última De ese proceso Y ya después Empecé yo a escribir Por la parte Ok entonces Bueno yo lo puedo resumir Así Tienes tres amores La parte de la producción La parte de ser beats O sea del beatmaking Y la parte escrita De hacer canciones Si pudiéramos decir Que O sea si pudieras elegir ¿Cuál sería tu novia? ¿Cuál sería tu esposa? ¿Y cuál sería tu amante? La producción Bien polígamo Exacto Y por qué ¿A cuál le tienes más cariño? ¿Es diferente? ¿O vas a salir como los papás? No yo quiero todos mis hijos Por lo igual ¿A cuál le harías cochinadas? Pues yo vivo En una relación Eterna Este De amor y odio Con la producción musical Ok Es lo ¿Tu esposa? Mi esposa Es un hermano Con la que te peleas Pero terminas durmiendo En su cama Porque es su cama Sí Claro Cabe recargar Cabe recargar Que es su cama Si no te vas al sillón Este Y ya después de ahí Este Yo el beatmaking Lo considero dentro de la producción Ok Porque es parte de Y pues ahora sí Que el amante O la que no tiene Mucha importancia Pues es la de escribir Ok O sea yo escribir Porque igual a la mejor Este Pues si no me he alejado De eso ¿No? Porque a veces van aquí Y se hace trabajo Con alguien Y pues ya doy ideas Y de escrituras O también se hace escribir Ahí algo Y este Y ahí va aportando Esa parte ¿No? Pero yo como cantante Ya sé mucho que este Que no tengo como En segundo plano Es como cuando tienes Algo guardado ¿No? Y necesitas sacarlo Y lo aprovechas Pero O sea tu chamba Tus roles De producción Cien por ciento Entonces Sí Porque la mayoría De mis canciones Que he escrito Siempre son como Desahogos personales Ok Entonces no es tanto Como querer hacer Un tema De que Ah este tema Lo voy a hacer Para esto ¿No? Para este público Es más Le das más Un sentido terapéutico Por decirlo De esa manera Sí O sea Cada vez que necesito Sacar algo O expresarme de algo Lo escribo Y si lo puedo grabar Lo grabo ¿No? Y ahí lo sigo De hecho Mi última canción Que tengo Es de desamor Ok Que es el catorce De febrero De hace un año Ok Ok Suele Suele pasar A mí suena familiar Esta historia Me suena Cuando Te dejan Y en siete días Desahogaste Está bien Mira hay artistas Que le escriben A la soledad ¿No? Claro A los abandona Luego ya te dicen Dejado en la calle ¿Qué onda mi dejado? Creo que eso Es muy importante ¿No? El hacer ese complemento Del beatmaker Del productor De la persona Detrás de Del artista ¿No? Aportar esas ideas creativas Y uno como productor O sea en tu caso Aportas estas ideas creativas A la persona Que tiene el talento ¿No? A quien quieres tú Darle exposición ¿No? ¿Qué nos puedes decir Un poquito Sobre ese tema De la creatividad Ante la producción Y manejar Ante un artista Cuando estás trabajando Con él Porque es muy difícil ¿No? También este Enfrascarte En el hecho De que es un trabajo En conjunto Y no te lo puedes apropiar ¿No? Y tampoco se lo puede apropiar Porque es un trabajo En conjunto Beatmaker Productor Y artista ¿No? Sí Primero hay que definir Lo que es un productor ¿No? Un productor Lo que hace es Llevar el proyecto De principio a fin Entonces el productor Puede hacerlo instrumental O no la puede hacer Entonces Pero la misión Pero la misión del productor Es tener la visión Del producto final De la canción Claro Entonces Ahí lo que yo hago O como yo trabajo Es cuando yo Un artista Es primero visualizarlo No relacionarme con él La mayoría de la mayoría Es el que ves Es el que ves como Que puede brillar en él Y es lo que le aportas ¿No? Sí Y aparte Nosotros hacemos Una función de balanza Entre lo que es El artista Y el público Sí Porque muchas veces El artista Es muy egocéntrico O sea Es como Yo tengo un bebé No, hombre Estás diciendo Egocéntrico ¿A mí a quién soy? ¿Y Carlos? ¿De qué estás haciendo eso? No, no Estoy bien tranquilo Porque la tesis Es como Yo di a luz a un bebé Claro Ok Entonces Yo lo quiero cuidar Lo quiero proteger Y no quiero que nadie Se meta con él O sea Al momento en que llega El productor Y le da una idea Es como se le estuviera Esperando al bebé Y te dice No, ¿Cómo crees? No, tú tocas a mi chavo Y no Muchas veces Nosotros nos toca aliviar Con eso Haciendo entender Que no solamente Es la visión del artista Claro Sino que también Es la visión del público Porque al final de cuentas El artista Puede ser muy feliz Con la canción que él haga Descarga un video de internet Escribe y todo Y se siente feliz con eso Pero no ve la visión De la persona Que lo va a escuchar Claro O sea Tú tienes como esa Pues ese Ese match ¿No? De decir ¿Sabes qué? Yo tengo este expertise Y yo sé cómo puede sonar Para que más gente Te escuche ¿No? O sea Lo estás haciendo bien Pero lo puedes hacer mejor ¿No? Es como que la chamba Del productor O de quien está manejando Al artista ¿No? Yo tengo una pregunta Respecto a eso O sea Si ha llegado Alguna ocasión Donde ha habido Sacones de onda Por eso De tú como productor Decir Bueno Es que esto Te podría quedar mejor Y que un artista Esté como Muy aferrado Decir No, no, no Yo quiero esto O sea ¿Cómo manejar eso? O muy humildemente Te quedas en silencio Y le dices Es tu canción Saludos a mí Pero hay muchos productores Pecan de eso ¿No? Entonces también hay que saber En qué momento Uno puede Entrar al proyecto Y en qué momento Uno se tiene que hacer Un lado para Porque al final de cuentas Nosotros somos prestadores De servicios Exacto Entonces si tú Tú artista Me estás pegando a mí Yo te estoy dando Mi servicio Yo no te Yo no te estoy imponiendo A ti Si yo Si fuera mi proyecto En donde yo te invité Pues a lo mejor sí Porque ya sabes Que es mi proyecto Es mi canción Yo quiero que salga así Pero si no lo es Pues completamente Dices ¿Sabes qué? Pues ahora sí Que es tu canción Yo te doy mi opinión Y si no quieres Tomarme La voy a hacer Como tú quieres Para que veas Que va a sonar Bien culero Oye Y por ejemplo Aquí en esta parte Que estamos tocando De esa armonía Que tienes con el artista Cuando lo produces ¿Quién ha sido El mejor De las personas Con las que has trabajado El que se te facilita Más trabajar Con esa persona Y quién ha sido el peor Y es que Digo No necesitas que decir nombres No, claro que sí Yo lo dije No, no es eso No, o sea Digo Que tú recuerdes Y obviamente Con respeto ¿No? O sea Yo creo que es válido Con el Que mejor me he llevado Trabajando Y por lo cual Llevamos mucho tiempo Bueno Sí, mucho tiempo Trabajando Diamantes Pues es Aitán No se vale decir karma Es Juan Saitán Este Ricky Lóbrego ¿No? Ricky Lóbrego O Ricky Lóbrego O Saitán O simplemente Ricardo Solo Ricardo Eso son cuestiones de él Ya como quieras Creo que tenemos Un buen match ahí Para trabajar En cuestión de las ideas Yo aporto las ideas Él las acepta Las aplica Y eso hace que se vaya Construyendo el trabajo Y sea más fácil ¿No? Y el peor Yo creo que un tal Karma Brasi Que anda por ahí Dándole El tipo complicado Fíjate que ahí sí No voy a dar nombres Exacto Exacto Pero sí me tocó Una agrupación Que no es porque sea O sea Que haya salido Mala onda O que hubiera salido Pero no Sino que la forma De trabajo De ellos Era muy Este Diferente Ajá Como que eran muy propios A ellos O sea Como que no querían Dejarle el trabajo A alguien más Entonces Por ahí optamos A que se interrumpió El proyecto Se entregó Lo que yo le estaba Trabajando Y ellos continuaron En otro lugar Pero Es lo que te digo Muchas veces Hay que optar Por decir Sabes que Hasta este punto Ya no puedo Seguir trabajando Y este Y Si te vas Te vas por lo sano Porque Si no Luego terminas De bronca Es mejor Evitar Esos 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 temas No Exacto Como vamos Creo que Alguien escribió Ya están escribiendo Quieren 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 Probablemente Si suceda Pero Más Tarde Vamos Empezando Vamos Empezando Saluditos Creo que Charlex Anda Por ahí ¿Qué Paso Mi Charlex Cuando te Tendremos Por estos Rumbos José 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 Ramoncito Este De Abismo Rec De Abismo Live Estaba en manos De esa Mujer Cuando Cuando Necesen Algún Probe Ese es mi Profe Saludos Profe Nos vemos Mañana Erika López Rico López Rico Habla como Cubano Ya ¿No? Saluditos Me gustó Dice Charlex Que si se Avientan Unos Raps Seguimos Seguimos Igual Avienten Sus Preguntitas Los vamos A estar Leyendo Igual Cualquier Dua Que Tengan Preguntas Consejos Porque Aquí Tenemos A una Persona Experta En la Materia D Que Les puede Instruir Un poco Sobre El camino De Pues De Esta Industria Que Pues Ha sido Como Muy Difícil Poder Encontrar Personas Valiosas Dentro De La Misma Porque Como Preguntas Este Espacio Para Que Puedan Sacar Todas Sus Dudas Y Mandar Saludos No Se Como Lo hemos Comentado Avismo Live Va a ser Un espacio Para Nuevos Talentos Para Personas Para Carnales Que Van Empezando En Esto De La Música Que Tal Vez Tengan Algunas Dudas Es Por Eso Que Nuestro Primer Invitado Nuestro Padrino Nuestro Invitado Honor Es Ode Que Sabe Bastante En El Tema De La Producción Y Ya Nos Ha Comentado Un Poquito Sobre Este Proceso De La Música Pero Creo Que Que Sigue Osea Le Entregas Su Canción Te Deslindas Completamente Si Ves Talento Si Ves Como De Donde Sacar Telita Carnita Donde Agarrar Lo Encaminas Osea Tu Como Encaminarías Alguien Que Está Desde Ceros Y Quiere Ser Músico Quiere Quiere Adentrarse En Esto La Música No Solo En Cuanto Al Género Urbano Como Lo Encaminarías O Que 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 Procede Más Que Nada Primero Que Nada Yo Como Que En 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 De De Que Puedes Hacer Esto Eso Te Puede Funcionar Esto No La La Que Siempre Les Digo A Todos Es Que No Se Quede Nada Más Como En Grabe Que Por Subir Una Rola Al Mes Que Ya Los Algoritmos Van A Funcionar Mágicamente Ya Mañana Van A Ser Virales Es Es Cuestión De Perdón Que Te Interrompa Es Cuestión De Constancia De Dedicación Para Para Poder Se Viral Pues Tienes Que Empezar A Ser Contenido Y Ser Constante En Eso Si Pero En El Tema De La Música Yo Creo Que Un Buen Video Y Que Sepas Por Que Canales Los Vas A Distribuir Tengas Una Estrategia Porque Yo Por Ejemplo Comentaba Hace Un Tiempo Con Un Chicos Por Ejemplo Inviertes No Se 3000 Pesos En La Producción Del Video Y De La Canción Eso Es Muy Barato Y Los Quieres Recuperar Quieres Recuperar Ejero Entonces La Única Forma Recuperarlo Lo Tantas Reproducciones Voy A Recuperar Lo Que Invertí Entonces Ya Que Tú Das La Idea De Eso Vas A Decir Sabes Que Ahora Como Voy A Hacer Para Tener Esas Reproducciones Entonces Hay Publicidad La Difusión Puedes Hacer Vídeos En Tik Tok Se Pueden Hacer Virales Con La Canción Exactamente El Chiste Es Que Estás Haciendo Que Tu Canción Se Mueva Y Objetivos Claros De Decir Sabes Que Quiero Hacer Esto Y Quiero Llegar A Esto O Por Ejemplo Quiero Tener Tantos Escuchas Entonces Que Voy A Hacer Para Tener Esas Escuchas Voy A Hacer Una Campaña De Eso Voy Hacer Vídeos De Tal O sea No Todo Tiene Que Ser Enfocado Solamente En Solamente Ser Artista Ya Tienes Que Hacer Mucha Sí Claro Darle Toda La Difusión Todo Este Meterle Todo El Marketing Necesario Para Que La Gente En Diversas Plataformas Pueda O Diferentes Medios Pueda Escucharla Y Conocerla E Incluso Descargarla Sí Y Aparte Tienen Que Tener Un Objetivo Clave Hacia Donde Van Apuntar Porque Muchas Veces También Es Como Que Ahorita Está Muy De Moda Ver En Tik Tok Como Que Estos Que Te Dicen Que Vas A Hacer Marketing Te Habla Mucho De Publicidad Pero Cuando Dicen No Voy A Pagar Publicidad Muchas Muchas Veces No Saben Para Que Pagan La Publicidad Gastan Dinero No Llegan Al Público Que Quiere Y Es Ahí Donde Entra Que Es Que El Marketing No Funciona Y Vamos A Hacer Estos Temas Que Están Pegando Porque Es Lo Que Está Funcionando Y Realmente Así No Funciona Hay Que Tener Objetivos Clave Hacia Lo Que Quieres Hacer Ya Que Cumplas Esa Meta Sigue Con Otra Meta Centros O Grupos A Los Que Vas A Tenerlos Claros Hacia Donde Vas A Dirigir Tu Música Tal Vez Seleccionarte Un Hablando De Eso Yo Siempre Me Como Desarrollado Más Como Productor Entonces Mi Onda Es Llegar Al E Mío De Los Productores Estar Dentro De Los Productores Que Todos Han Este Bueno Así Populares Y Puedes Trabajar Con Ellos O Trabajar De La Par Con Ellos Y Ese Es Como Mi Punto Pero Hablando De Lo Que Yo Quiero Que Escuchen Pues Lo Que Más Se Pueda Porque A Mejor Yo Te Hablo De La Perspectiva De Un Productor Ya Un Artista Ya Sabe Como Tiene Que Estar Muy Enfocado En Donde Quiere Pero Yo Por Ejemplo Que Hago Diferentes Tipos De Géneros A Puse Puse Piel De Miel De Fondo Mándame Vídeo Por Favor Grábalo Y Hablando De Este Tema Así De La Producción Tu Que Sientes O Bueno Que Crees Que Le Hace Falta Sode O Sode Ya Realmente Consolidó Sus Conocimientos Este Para Estar En Ese Gremio O Aún Le Falta Algo Más Por Aprender A Sode Yo Creo Que Cuando Llegas A Un Nivel O Cuando Empiezas De Principiante Y Empiezas A Conocer Todo Te Quedas En Decir Yo Ya Lo Sé Todo Pero Conforme Vas Subiendo Escalones Te Cámine 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 Larguísimo De Conocimiento Y Yo Creo Que Entre Más Vas Escalando Te Vas Dando Cuenta Que Te Hace Falta Más Yo Considero Que Todavía Me Hace Falta Llegar Al Punto Que Quiero Pero Siento Que Llegando A Ese Punto A Mejor Voy A Querer Estar Más Arriba Entonces Sería Como Un Aprendizaje Continuo Si Yo Sobre Esto Uno No Deja Nunca De Aprender Uno Llega A sentir Que Ya No Está Aprendiendo Nada Pero En Realidad Hay Más Allá Yo Tengo Una Pregunta Digo A Lo Largo De La Música Y De La En General Uno Va Teniendo Aciertos Fracasos Tropiezos Algún Acierto Tu En cuanto A la Música Que Hayas Tenido Que Hayas Dicho Este Ese Momento Cambió Mi Carrera Ese Momento Le Dio Un Giro Totalmente Diferente A La Música El Acierto Eso Tienes Ese Momento Claro Tuve Dos Dos Oportunidades La Primera Era Con Tocar En Otros Estados Con Escenarios Grandes Con Un Público Grande Pero Por motivos Personales De uno Del Grupo Se Desintegró Y Ahí Lo Dejamos Pasó Después De un Tiempo Yo Conocí Este A Un Muchacho Que Hacía Reggaetón Y Con Él Se Empezaron A Abri Varias Puertas Empezamos A A Retomar Lo Y Nos Empezamos A Abrir Muchas Puertas En Ese Lado Y Empezamos A Generar Seguidores Todo Eso Y Eso Fue Cuando Empezó La Pandemia Y Yo Entré En Problemas Con Este Chavo Y Se Terminó La Relación De Poder Impulsar Lo Pero Pues Si Hay Varios Factores Que A Buscar Ese Punto Pero Si Esos Proyectos Hubieran Llegado A Un Punto Donde Pues Si Un Escalón Más Arriba En Donde Yo Estoy Ok Perfecto Bueno Aciertos Algo De No Este Compas Sin decir Nombres Este Compas No Tuve Que Haberlo Grabado Tal Vez No Tuve Que Haber De Este Evento Así El Error De Sode Algo De Lo Que Sode Se Arrepienta En La Música Mis Canciones O sea Las Tuyas Si Porque Si Era Un Sode Muy Inmaduro O sea Y Relativamente Todas Las Canciones Viajan Las Porque Sin Miedo Al éxito Ahí El día de hoy Y digo Rayos ¿Cómo Fui a hacer esto? ¿Cómo hice esto? Bueno Pero Es parte De Pues es que La inmadurez Es parte De crecer El tener Un proyecto Que En su momento Creías que Era bueno Después lo escuchas Y te das cuenta Que no está bueno Es parte De ese crecimiento Y de ese Decir ¿Dónde estaba? Y ¿Dónde estoy ahora? Por ejemplo Vamos a la parte Donde nos comentabas Antes de la entrevista Que sientes Que no has llegado A tu Obra maestra ¿No? O sea Me imagino Que Viendo O escuchando Tus Rolas Tus primeras Rolas Dices No Necesito más ¿No? Sí Pero No piensas Que A lo mejor Todo ese proceso Que has llevado Puede ser realmente Tu obra maestra O sea Que no es realmente Una canción Sino Todo ese trayecto Que Que llevas De carrera Y que va a seguir O sea Tu obra maestra Probablemente No termine Porque es Porque es Todo esto Que llevas Haciendo Todo este rato Que llevas Formándote ¿No? O ¿Cómo lo ves? Pues no lo había Visualizado de esa forma Pero En ese sentido Creo que Que pues sí O sea Tiene ¿Quieres un film? No lo había Pensado de esa forma Pero creo que Tiene razón ¿No? Porque Al ver Le cuentas Siempre queremos Ver el resultado Y no vemos El proceso Y no vemos el proceso ¿No? Y si hay cosas Que veo atrás Y que digo Nunca me imaginé Tener esto ¿No? Nunca me imaginé Estar en esta situación Porque Pues sí O sea He tenido Como pequeños logros Que a lo mejor No son lo que Visualizo A futuro Pero Pues sí O sea Nunca lo había visto De esa forma Yo me enfocaba Más como en la cuestión Del trabajo ¿No? En la cuestión De una canción Que yo diga Estoy 100% Adistecho con ello Pero volvemos a lo mismo ¿No? Cuando llegue A lo mejor No voy a decir Estoy No era lo que quería Y voy por más Claro Creo que eso es lo más importante También De tener un proyecto así Es No conformarte O sea Puedes sacar una rola Así Que dure años Este O sea Es más que ya ni estés Pero Pero hasta muerto Vas a decir ¿No? Bueno Hubiera sacado otra Hubiera sacado otra Ahora viendo Tu trayectoria Con esto que comentas ¿No? De la doctrina sinfónica Que ya se dio Lo de este chavo Que ya se dio Algunos trabajos Que has hecho Con otros músicos Que se han ido dando Consagrando unos Y unos ¿No? Creo que Otro de tus sobrenombres Es el profe ¿No? Creo que al final de cuentas Un maestro es eso Un maestro es alguien Que te acompaña En un proceso de tu vida Y al final te deja ir Y creo que Te queda así Esto es muy ad hoc Pero Es padre O sea Creo que al final Eso es lo que vivieron A los maestros Y creo que Como dice Kike Eso debería ser Tu obra maestra O eso está siendo Tu obra maestra Es una obra maestra En constante Cambio ¿No? Ahora Para Sode ¿Cuál es el objetivo De su obra maestra? ¿O cómo él se la imagina? Profundo Profundo como el aviso Hablando por ejemplo De canciones Yo imagino Yo imagino No sé Una canción Grabada por ejemplo En Navi Road Con una pinche orquesta Grandísima Un chingo de De personas Un coro ¿No? Grabado O sea Meter grabaciones Acústicas En un tema Y con Un chingo de pistas Ok En el sentido de que Sea más un rollo Como creativo De ver hasta donde Puedo llegar Mi capacidad Para hacer Esa canción Ah tú estás loco Siempre poniendo tal límite No se ve Ver hasta donde Hasta donde Hasta donde Está muy Está muy Muy fuerte Y de ahí Si Llegas el momento En que lo consiguieras Ahí terminaría Tu carrera musical Tu carrera de producción O que va más allá De eso A lograr Claro La obra maestra ¿No? Yo creo que No sé Si el primero Si se logre Y segundo Si se logra Plantearse otra meta Perfecto Yo tengo como También como Dentro de mis planes Quiero hacer como Una disquera En donde pueda Recoger Talentos De lo que Se esté haciendo En cada época Y que No sea como Las disqueras Tradicionales ¿No? Que nada más A lo que le deja dinero Sino que Realmente Ve por el talento Impulsarlo Lo mismo que dijiste ¿No? Un profe O sea Impulsar su carrera Si llega a crecer más Adelante Que siga su paso Y seguir Jugando ese tipo De talentos Pues aquí En Abismo Live Nos van a estar cayendo Varios artistas Que van empezando Entonces igual Sigue la pista Este relajo Porque puede Puede que llegue Que llegue a caer Al próximo Ganador del Gran Ojalá Ojalá Esperemos Queremos seguir creciendo Queremos que sigas creciendo Esperamos Que sigamos colaborando Porque ya has colaborado Con Mauricio Creo que con Pablo También Conmigo Digo Más cortito Te reclutamos hoy Para los que Escucharon Amortencia Y Ciclo Pues aquí Aquí tienen Quien está detrás De esa gran producción Muy buena En lo personal A mi Bueno Fue mi primer trabajo Y me sentí muy cómodo Trabajando contigo La verdad O sea Creo que me traje Ciertos conocimientos Que yo ignoraba Completamente Entonces Creo que de ahí El sobrenombre Del profe Queda perfectamente Y lo vimos Bueno Quiero aclararles Que después De las fallas técnicas Pues técnicamente Te fuiste tú El que Resolvió ahí Un poquito Las cosas ¿No? Y el profe Lo volvió a hacer Claro En cuanto Bueno Yo tuve la oportunidad De trabajar contigo Ciclo En la parte de producción Digo Para mí fue Como Volver a casa ¿Sabes? O sea El haberme alejado Tanto tiempo De la música Y de pronto Estar De vuelta Con quien En su momento Trabajé Fue Estar en casa Estar en el lugar Donde tenías que estar Y pues las cosas Se dieron Y eso En la persona Te lo agradezco Ya te lo Ya lo hemos comentado En privado Pero igual Nos besamos Y todo Ahorita es Todavía es horario Familiar Entonces No se puede Oigan Este ¿Les parece Si empezamos Con las preguntas Del público? Va Va Tienen Tienen preguntas Bastante Buenas Esa de Charles Esa de Es muy buena Mío Está detrás Está en la cara Amigo Charles Saludos Vamos a empezar Con Este Con Seb Que Esta es una pregunta Para Creo que es para Abismo Y obviamente Para ti también ¿Qué tal se sienten Con su evolución Ahora ampliando Plataformas Y tratando de dar Algo diferente Al público? Pues yo creo que Es una oportunidad Para llegar A más público Y más en esta época Que nos facilita Pues La conexión Con otras personas Y no nada más De donde estamos Y en otros lugares Y creo que Este Que es una Oportunidad muy grande Que tenemos Para Pues si Para desarrollarnos Como artistas Y Pues La evolución Que hemos tenido Yo creo que Yo se lo he comentado También a Mauricio Todo pasa por algo Y el tiempo Te acomoda En donde debes de estar Y Pues con toda esta ayuda Pues Qué mejor Y si es complicado Digo No sé O sea Tú sí seguiste activo Durante este tiempo Pero yo que me Desaparecí por completo Y regreso Güey A la SoundCloud Y Facebook Con que tuvieras SoundCloud Y Facebook Ya te movías Pero ahora regreso El adaptarme al Instagram El adaptarme a TikTok Spotify O sea Todo el proceso O sea No es como YouTube Te haces tu canción La subes y ya Spotify Es Contratar Una distribuidora En lo personal Sí ha sido como Muy complicado Sin embargo Creo que Tú te has sabido Mantener Te has sabido Reestructurar Tal vez Poco a poco Conforme se han dado Esta evolución Y pues un ejemplo Claro es eso De Cuando regresé contigo Para grabar Con este ciclo Sí me Bueno Vamos a hacer las cosas así Puedes subirlo por aquí Manejar estas redes Y pues ahorita En cuanto a La evolución de aviso No sé si era una pregunta Solo para ti O abierta Pues estamos ahora Transmitiendo Creo que es El ejemplo más claro De la evolución De adaptarnos A estos nuevos medios A las transmisiones En vivo A los podcasts A los videos Y pues También vamos a andar En Twitch Próximamente No se lo pierdan Y en 24 horas En Youtube Y en 24 horas En Youtube Porque Youtube Cosas que no sabíamos Precisamente por esto Maldita evolución Pregunta Pregunta Charles Soto ¿Cómo es el proceso De mezcla y máster? Primero que nada Ya debe de estar cimentada La preproducción El beat Tiene que estar al 100% Tiene que tener Una buena grabación Muchas veces Se piensa que La mezcla y la amasterización Se arregla todo Y pues no Si tú empiezas mal Desde un principio Al final Lo vas a poder arreglar Tienes que tener Primero un buen beat Una buena grabación Ejecución vocal Del artista Y posteriormente Se sigue lo que es La mezcla La mezcla es un proceso Creativo Que sigue después De la presión De la canción Si Se piensa mucho Que la mezcla Es muy técnica Y no es más creativa Es un arte Entonces hay que saber Trabajar todos Los procesadores Que hay para Modificar la canción Pero de una forma Creativa Si hay que corregir Ciertas cosas Técnicas Pero siempre Este Pero siempre Hay que Este Estamos teniendo Un poquito De problemas técnicos En un momento Vamos a regresar Son problemas técnicos Claramente Porque Sode no es ahí Tú te la llevaste En breve En breve regresamos Te la di Te llevaste ese Y me trajiste este Aléjaro Un momento Sigue ahí transmitiendo Sí Vamos a parar Está el audio Creo Si Vamos a Un comente Un pequeño problema técnico Es un problema de imagen De un Nuestro amigo De Este De la luz Del continente Moreno Y se puso en la cama Nos vino aquí A tapar A tapar Ustedes no se vayan Porque Este Regresamos en breve Solo son Unos pequeños detalles Siguen ahí Hagan sus preguntas Aunque estemos a oscuras Vayan Vayan Haciendo preguntas Podemos Podemos Seguir contestando Yo creo Las preguntas Sí Mira Pregunta José Racruz Hay espacio En la escena Para la mentalidad De las nuevas generaciones Como lo políticamente Correcto ¿Qué cosas Si son válidas O cuál sería El mensaje Para las nuevas Audiencias Yo creo que Ese es un tema Un poco escamoso ¿No? O sea Porque hay cosas Que Hay cosas Que en las canciones Puedes decir O puedes O no Deberías decir ¿No? Sí Sin embargo Creo que en la música Se permiten O sea Todavía es muy permisivo No es No es igual Que Que Pues no sé En la televisión ¿No? Pues Yo creo que Una parte del arte Es Es crear escenarios Ficticios ¿No? Para que La gente Se Se sienta De una forma Llena ciertas Satisfacciones Entonces Yo creo que Esa cuestión Como de lo Políticamente Correcto Llega a Contaminar un poco Porque responsabiliza El entretenimiento De la educación De las personas Cuando realmente Hay un trasfondo Atrás ¿No? Tanto político Y social Y social Que Se está dejando Un lado ¿No? Por Por No quererse Responsabilizar De esa situación Por ejemplo Lo que pasó Con AM Lo que decía Que Free Fire Hacía violentos A los niños Todo eso ¿No? Sí, sí, sí Cuando ahí Realmente Debería de haber Pues un seguimiento En parte de los padres ¿No? Y un mejor presidente No nos metamos En temas Sí, sí, sí Tan espinosos Nos vayan A Banear Sí, o sea Yo creo que Este Que O sea Que Al momento En que tú Restringes La libertad De expresión En el arte Lo que Estás Estás creando Es Un mensaje Específico A conveniencia De ciertas personas Claro Entonces ahí Ya no hay libertad ¿No? Ya no hay Como Esa cuestión De crear Cosas ficticias Por ejemplo Mucho lo criticado Del reggaetón ¿No? Que porque Describen a la mujer Que porque X y Y razón Este Pero realmente Lo que están haciendo Es como crearte Es como el porno ¿No? Te crea una satisfacción Y te pinta un escenario Que a lo mejor Tú no vives Porque trabajas Todo el día En una oficina Estás 24 horas Ocupado Haciendo otras cosas Enfocando a tu familia Y entonces Escuchar esas canciones Te libera un rato Es como Estar de fiesta Sin estar ahí ¿No? Exactamente Te relaja un poco Y yo creo que ahí La cuestión es más bien Como no tomarse Tan en sello De las cosas Si hay que tratar mucho El tema De la cuestión De los menores ¿No? Cómo manejamos Ese tipo de cosas Con ellos Pero en general Yo siento que No es como Tan bueno Responsabilizar A un artista Por su trabajo Por su trabajo Claro Y bueno Espacio en la escena Para las nuevas generaciones Por supuesto que Por supuesto que hay ¿No? De hecho O sea me parece que Ahorita están saliendo Artistas muy jóvenes ¿No? Que están haciendo Trap ¿No? Este Reggaetón Eh Hasta eso Lo de los corridos Tumbados Yo no lo había escuchado Pero Pero me parece Bastante Bueno A mí me parece nuevo Y siento que Que se está diversificando Mucho este asunto Del reggaetón Que ya no solo es reggaetón ¿No? Ya tiene muchas vertientes ¿No? Por lo cual Pues yo podría decir No sé tú ¿Cómo ves? Sode Que si hay Si hay este Espacio en la escena Sí Incluso en el O sea El rap creo que está Creo que está agarrando fuerza Nuevamente Sí Y es que vamos A lo que estábamos diciendo Hace rato ¿No? Se enfocan como en lo general Y no se ponen a ver En las divisiones En si yo estoy haciendo Un tipo de música Que no está sonando A lo comercial Me enfoco en crear un nicho Entonces A eso A eso Voy capturando a mis fans Esos fans son a los que Yo me voy a dedicar Pero se están queriendo Competir contra lo que está Mainstream Sí Entonces Es como tirarle Piedras a un dinosaurio ¿No? ¿Qué? Relativamente Nunca vas a llegar a ese nivel Entonces Creo que Ya regresamos De vuelta Vamos de vuelta ¿Cómo no? ¿Ustedes? ¿Cómo no? Está, está, está Pégate Pégate Esas propuestas No me laten Amigo Listo Perdón Banda Igual De errores técnicos Pero Todo se soluciona Todo se está solucionando Un poquito Disculpen Es la primera transmisión Allá Un poquito más Un poquito más ¿Cómo ven? Ahí se ve bien Ahí se ve bien Un poquito más Hay que comenzar Susisita Nada más Si se puede Perfecto Listo Ahora sí Ya estamos De vuelta Con la imagen Pero Soden Nos está contando Lo súper importante En cuanto a Lo de la música Ah claro Sobre Si hay espacio Y este Para nuevas generaciones Las vertientes Que están saliendo Nos comentabas Este Que bueno Hay cosas nuevas Que tienen su nicho Pero que están queriendo Competir con lo Con lo mainstream Con lo que ya Ya está establecido Exactamente Por ejemplo Es esta onda Como del rap underground ¿No? Que se llama ¿Qué? Siempre está tratando Como de estar compitiendo Contra por ejemplo Jera Contra Santa Fe Dicen que eso no es rap Que eso no lo representa Estás queriendo Compararte A un nicho Que no va Deligido A tu público Claro Entonces Deja de ver Hacia ese punto Y enfócate En el punto En el que estás Si tu onda Del rap underground Está tocando En eventos Está Estando cerca De gente Que le usa este tipo De música Enfócate a ellos Y si puede haber Un crecimiento Si puede haber Un crecimiento ahí Pero La cuestión es De que lo visualicen Y se centren En trabajar ahí Entonces Si hay oportunidad Para todos Pero te digo Todos creen Que tienes que estar En el mainstream Tienes que estar arriba Para que puedas Lograr algo Porque si no De otra forma No lo logras Al final Pues todo es Desde abajo O sea El que era incluso Empezó desde abajo O sea También en eventos Underground Y llega un momento En el que Solito empiezas A Pues a levantar Pero obviamente Todo Todo involucra Trabajo Involucra Perseverar Pues para llegar A eso Terminan diciendo Que no No lo representa Pero porque Ya es Ya es una música Pues un poco Más comercial Pero creo que Creo que como artistas Nosotros que también Este También hacemos música Tenemos que recordar Que ellos estuvieron En donde estamos ¿No? Sí Y que nosotros Vamos a estar ahí Y vamos a estar ahí Y es mejor verlo Como una meta Claro Que Que verlo como alguien Que no Este Que no te represente Ahora por ejemplo En este En este caso ¿Tú crees que hay una Correlación Entre apariencia Y éxito? No Ya no estamos En esos tiempos Donde Televisa Agarraba a los artistas Que estuvieran guapos Y eran los que promocionaban ¿No? Ya hoy en día El público Ya no ve tanto El físico Sino el talento Y lo que tienes que darle Lo que le tienes que ofrecer Pero la imagen importa ¿No? O sea Y el presentado ¿No? Obviamente Sí Más bien No es como La Como tal la imagen Sino la personalidad Ok Porque eso es lo que La gente consume O sea Si tu personalidad Es como De su compa ¿No? Que Lo va a ver los domingos Todo fachoso Pues no se le va a hacer Extraordinario Entonces De ahí tener una personalidad Que impacte a la gente Tu forma de vestir Tu forma de hablar De actuar en redes sociales Eso es lo que realmente importa O sea Tienes que tener ¿Cómo te desenvuelves? Ajá Y tienes que Y tu forma de vestir También hay que recordar eso Porque muchas veces Los que son fans Luego Más chicos Siempre van a querer ser como tú Copian la Entonces Tu forma de vestir Tu forma de corte de cabello O sea Todo tiene Sí tiene un porqué Pero es más enfocado En tu personalidad O sea No es como Que vas a A decir Voy a ser músico Voy a ser como un payaso Me voy a maquillar Y este Y voy a salir a hacer música ¿No? O sea No Realmente es como ¿Cómo soy yo como persona? Y cómo puedo Potenciar eso Y hacer que la gente lo vea Eso es lo que realmente importa Para que la gente Te Te siga como un referente Perfecto Y Y entraría Por ejemplo En este ámbito El Lo que le llama ¿No? El Te estás vendiendo Estás vendiendo tu imagen O O estás vendiendo tu personalidad Para agradar Para Ser más llamativo O solo eres tú El que causa el impacto Yo creo que esa frase Está mal estructurada Porque Si Si se puede decir Que estás como Este Vendiendo tu imagen Si te digo O sea Si por ejemplo Tú tienes una personalidad seria Entonces Si tu personalidad es seria Y quieres hacerte el chistoso Quieres hacerte el Que hago ejercicio en redes sociales Y que todos me vean Del guapo Y todo Ahí si aplica esa frase ¿No? Pero si tú Sabes Por ejemplo Que tienes la personalidad tranquila Seria Y toda tu imagen Va enfocado a eso Claro Pues obviamente Que Que ahí tú estás potenciando tu imagen Y la gente no tendría por qué verte como alguien falso ¿Entiendes? Sino ahí es como más Estoy siendo yo mismo Exacto Entonces Si hay Si hay algo de cierto de eso Como de Estás vendiendo tu imagen Tu personalidad y todo eso Pero yo creo que cuando Eres tú mismo Como eres Con los Así En tu vida normal Con los Con los que son Van a ser tus fans Yo creo que no hay como problema De hacerlo ¿No? Yo tengo una pregunta O sea Te Si ponemos el talento Tu imagen O una buena producción ¿En qué porcentaje crees Que pesa en un artista Cada uno? O sea ¿Qué porcentaje pondrás Cada una de estas tres cualidades? O sea Que tenga una buena imagen O que su disco esté bien producido O que tenga talento O sea Que tenga un buen contenido Que tenga buenas letras Que tenga Buenos ritmos O sea ¿Qué porcentaje tiene cada una de estas cualidades? Hoy en día O debería de tener Hoy en día La mayoría se está enfocando nada más en la imagen Y es lo que la mayoría del público joven consume Pero yo creo que También influye El que tengas Una buena canción No tanto una buena producción Porque yo siempre lo he dicho No puede que tengas La mejor producción del mundo Pero la peor canción del mundo Entonces primero debes de enfocarte En que Desarrollar tu talento En hacer buenas canciones Y después debes de enfocarte En tu personalidad En tu imagen Porque todo eso va en conjunto Un artista es un universo Y en ese universo Tiene diferentes planetas Que son importantes Dentro de Si uno de los planetas No está funcionando El artista no va a funcionar Entonces debes de tener buena imagen Debes de tener buen talento Y no hablamos tan solo De buenas letras No solamente hablamos también Como de buenos bits Sino realmente el talento Que es lo que hace Que la gente te escuche Porque Y que hagas click Con los que te escuchan Que te sepas desenvolver Con todo esto Sí exactamente Más que nada Como tú Llegas a congelar con la gente O sea como conectas Porque si tú Les conectas con ellos Ellos se identifican contigo Y eso es lo que hace Que te sigan Tener ángel Como dicen Sí Ah dice José Reque Si también hay espacio Para la escena En OnlyFans Eso todavía no Si quieres te muestro El pie de una vez O sea a lo mejor Más adelante Vendemos fotos De nuestras patas ¿Quién quiere ver patas? ¿Quién quiere ver patas? El pie no el pie de oro No hay OnlyFans Pero les puedo recomendar Uno No, no es cierto En las descripciones Van a venir Los mejores Los mejores Para que se suscriban Y no olviden Suscribirse Aquí Abismo Abismo Rec Abismo Rec Que compartan Para que haya difusión Y la gente Nos pueda Recomendar Y también conocer Conocer a los invitados Lo que aquí en Abismo Se está Intentando plantear Justo hablando De conocer Preguntan ¿Qué compone Abismo Rec? Pues mira Bocinas Equipo de audio Cámaras Una cabina de audio Un estudio Un IOT 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 Un Karma Un Kike Un Enrique Este El Sode Por supuesto Bueno Abismo Rec Es un estudio De grabación Bueno Próximamente Va a ser un estudio De grabación Ahorita lo estamos Usando como De set Para hacer Este programa Que se llama Abismo Live Sin embargo Tenemos no solo Abismo Live En mente Tenemos más proyectos Más programas Más transmisiones Entonces Básicamente Abismo Rec Es un sello Es un estudio Musical Que todavía No está abierto Al público Solo va a ser Para nosotros Por lo pronto En lo que Logramos desempeñar O realizar Estos proyectos Pero tal vez Para el próximo año Ya andemos Animándonos Para abrir Las puertas Al público Para que vengan A grabar Digo Siempre y cuando Convenzamos A Sode Para Con firme Contrato De reclutamiento Pero si no También es importante Que tú les comentes A ellos Que tú tienes Tu espacio Para hacer Llevar a cabo Tu trabajo De producción Sí Pues yo tengo Un home studio Este Yo actualmente No tiene nombre Porque decidí Dejar eso De un lado Pero anteriormente Eras a un ídolo Y después Pasé a hacer Comprimani Music Pero pues ahí está El espacio Este O sea que Ciclo fue grabado En no tiene nombre Rec Así se llama Ah perfecto No tiene nombre Entonces este Pero pues ahí está Yo más que nada Me desempeño Como más para dar Mis servicios De producción Mezla o master De acompañante De acompañante Masajista Escorto ¿Tienes libre hoy? Ah no Y creo que iban A venir unas hoy ¿No? Para la atención Oye dice Ricardo Mancilla Ah es tu primo Este Pues felicidades Abismo Saludos Muchas gracias Ricardo También este Pregunta él ¿Cuáles son las metas De Abismo Para este 2022? Pues Pues crecer ¿No? Yo creo que Cada uno de nosotros Tenemos una meta ¿No? Este A ver Kike ¿Cuál es tu meta Para Abismo? Pues mira La verdad es que Para empezar Pues a mí me da mucho gusto Estar aquí Me da mucho gusto Ser parte de este proyecto Y Y mi meta Pues es Seguir aquí ¿No? Este Pues poder dar Lo que Lo que pueda ayudar De conocimiento De este No sé O sea Aportar lo que sea ¿No? Toco la guitarra Me gustaría aportar Este Pues algunas melodías Aquí a A Karma A Pavel ¿No? Trabajar con Con Sode En cuanto En cuanto a Producción Estaría Increíble Pero Pues yo creo Que mis expectativas Para 2022 En cuanto a Abismo Pues es crecer Que lleguemos a Pues que lleguemos a ser A ser muy conocidos Este año Este Que logremos Compartan Compartan Que logremos traer Este Tanto artistas Emergentes Como artistas Que ya sean Un poco más Conocidos No sé Por ejemplo Imagínate Que Maverick Viniera Estaría interesante Agradable sujeto Agradable sujeto Cantar a las fuentes De Ortiz Aquí para No me pongo a llorar Ahorita Con mi situación Me pongo a llorar Y se puede Y se puede O los Geto Kids O los Geto Kids Que saludos al nano Que no nos está viendo Obviamente No nos está viendo Pero nos va a ver Nos va a oír Este Saludos a los Geto Kids Si en algún momento Llegan a ver esta transmisión Pues esperamos también Poderlos tener aquí Entrevistarlos Y bueno Personalmente Pues esa es una de las metas ¿No? Poder darnos a conocer Por este medio Poder dar a conocer El programa Que crezca Que muchos artistas Pasen por aquí Y obviamente Poder producir ¿No? Poder producir música Y darles a conocer La música Que se produce aquí Poder producir también Pues de repente Algún artista ¿No? O invitarlo A hacer colaboraciones Sería increíble ¿Ustedes? ¿Ustedes metas para abismo? Yo metas para abismo Yo creo que Principalmente Que dejen De haber fallas técnicas Eso va a ser una meta Muy importante ¿No? Ahora La meta En base a trabajo Yo creo que Empezar a consolidar Ese contenido Para que la gente Lo acepte Lo pueda digerir De una buena manera Y seguir invitando A personajes Artistas Ya sea emergentes O conocidos Hablar de temas Pues realmente Que sean Este Relevantes En este tema De la música ¿No? Yo creo Y que sigamos aquí Transmitiendo Encontrando esa armonía Para que Tanto ustedes Como Como escuchas Este Y nosotros Como Como metiches Aquí haciendo El rollo Este Nos la podamos pasar bien ¿No? También este Agradecer el El apoyo de Sode Que estuvo aquí Con fallas técnicas Y todo Pero Se está realizando Y Y espero que una meta También para abismo Es que no sea la primera vez Y la última Que vengas Y nos acompañes Aquí A pesar de la reclutada ¿No? Eso ya es Esa parte Es otro tema Que hablaremos Cuando acabe la transmisión Bueno Creo que la meta es clara Igual quiero que Que tú nos comentes Al final ¿Qué esperas? Pero bueno Yo de parte de Karma De Mauricio La meta es clara De abismo ¿No? O sea Consagrarnos como Un espacio De difusión de música Tanto de nuestra música Como de la música Que se quiera unir A este proyecto De proyectos emergentes Y nosotros Consolidarnos Como un equipo De trabajo Funcional Ya sin fallas técnicas Para después Poder empezar a hacer No me copies Para después Estoy haciendo un resumen Hermano Para después Poder trabajar Ya con otros equipos De trabajo ¿No? Como en este caso Contigo Con tu equipo De trabajo Que creo que no estás tú solo Está Enrique Lóbrego También está Enrique Lombre También está Saitán Y Ricardo También está Es el multiverso Es el Ricardoverso Spider-Man Se queda pendejo No sé Así Consolidarnos Como un equipo De trabajo Y hacer puentes Hacer nexos Con otros equipos De trabajo Con el buen Charles Que nos está viendo Que igual tiene Su propio equipo De trabajo Saludos a los Vinny Que andan por allá Igual desde el lado sur Y hacer eso Vamos a hacer Hacer puentes Esa es la meta Para Abismo Pero puede ser Que está Una de las personas Importantes Dentro de Abismo Reiki Quien está detrás De todo este proyecto Como los comenté En el programa piloto El buen IOT Me gustaría saber ¿Cuál es tu meta Para el 2022? Pues antes que nada Pues muchas gracias Por quedarse hasta Este punto de la transmisión Se les agradece mucho También esta atención ¿No? Muchas veces Este Hemos Visto Que han empezado Otras personas Con su plataforma Y sus streams No les va bien Ahorita vemos Que tenemos A esta altura De la transmisión 11 personas Es un renúmero Y pues Les agradece ¿No? Antes que nada De Warriors Aferrados con nosotros Y a pesar de las fallas técnicas Se pudieron quedar Y disfrutar De esta plática Que tuvimos con Sode Este Muy buenas palabras Las que dijo Hace algunos momentos Sobre esta parte De la producción Pero Ahorita Enfocándonos A la pregunta De Karma Que espero yo Para mismo Pues consolidarlo Especializarnos Cada uno En alguna rama Y pues empezar A poder mover Más personas ¿No? Porque muchas veces Hemos sufrido Tanto Karma Como yo Como Pavel Como la gente Que hemos estado Desde que queremos Grabar en un estudio No tenemos como Esas herramientas O el capital suficiente Para poder invertir En una grabación En una masturbación En una imagen En una producción De calidad Y es eso ¿No? Dar un poco De lo que nosotros somos Del expertise Que podemos estar Llevando a cabo Durante este tiempo Y podersele ofrecer A la gente Que tenga ganas De colaborar Y de hacer Esas energías ¿No? Que al final de cuentas Este tipo De relaciones Pues hacen fuertes Y qué mejor Llegar todos juntos A que nada más Lleguen dos, tres Hasta arriba ¿No? Entonces eso es Lo que yo espero De Abismo Consolidarlo Y especializarnos En alguna rama De la producción Tanto video Como en En las imágenes ¿No? Ya ¿Sole? ¿Cuál es Tu meta El propósito De esos años? Porque vas a firmar Un contrat Técnicamente Ya no te vas a ir A tu casa A veces lo amarran Ahí en la cabina Digo Para Abismo Y personales Claro O sea ¿Cuál va a ser La meta Para ¿Cómo piste Este 2022? Para Abismo Pues yo espero Seguir colaborando Con todos ustedes Gracias Que no sea La primera La última vez Estar constante Aquí ¿No? Y ver En qué más Este Pues podemos Estar apoyando ¿No? ¿A qué más Les ayudo? ¿Qué más Les resuelvo? Y metas Personales Se viene Mi boda ¡Venga! A ver Eso 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 Real ¿Qué más Es Del hígado? ¿De dónde está El hígado? El hígado A ver Es Una chiva Déjame Te digo Que Una chiva ¿Cómo? Si no Son 15 años ¿No? Anda Compartan Compartan Para que Esta boda Se haga viral Todos Están invitados A la boda De son Si quieren Que les Compartamos La dirección De dónde Va a ser La boda Compártan En este video Deposítenme 500 pesos Manda un mensaje Al mes Señor Pónganlo En los comentarios Quien quiere ir A la boda Vamos a estar Sorteando boletos Que se suscriban Ok No Si Y no No regalar Una chiva Les vamos a pasar Este La lista De regalos Y todos De palacio De hierro No salgan Con sus Pichicateses Oye Porque No de que Liverpool O sea Palacio Yo me metí En tu mesa De boda ¿Por qué En tu mesa De regalos Hay puros Equipos De producción No lo entiendo Es que Mi esposa Es que Mi esposa Los quiere Era la producción No el regalo Ahora Resulta Dice Ahora entiendo Por qué Te vas a casar La verdad Bueno ¿Y cuándo Va a ser eso? Pues Todavía no tenemos Conoctada El día Pero va a ser En agosto Y pues Como ahorita Mi proyecto En eso Personal Este año Estar Enfocado En eso Y pues Del lado De la producción Musical Tengo Tengo Temas Ya con Ricky Lóbrego Que están Ahí Que están Trabajando Para sacarlos Y se viene Un nuevo Material De él Lo que puedo Anunciar Todavía estamos Con proceso De eso Pero este año Se viene Un nuevo Material De él Que sería Su Tercer Disco Muy bien Muy bien Pues mucho Mucha Buena vibra Para ese disco Del buen Ricky Vamos a dejarlo En multiverso En multiverso En multiverso Muy bien Por eso Por esas noticias Preguntan En donde Se puede Escuchar El material De Soderek Ah Y José Raquille Playeras Del abismo Ok Vamos a ir Trabajando Con las Playeras Del abismo Nosotros También Queremos Hermanos Los estamos Esperando De Carmo De Carmo Brasi De hecho El Ramoncito Ya tiene Su playera Hay playeras De Carmo Brasi También De Free Soul Hay playeras De Free Soul Vayan a Instagram Sigan Este Sigan a Free Soul Quien quiera Una camionetita Yo quiero Un coco Si quieren Un coco Un coco Te vuelves Distribuidor De Free Soul Vendes Las playeras Contas Una ferita Y te armas Tu cabellita Al rato Vamos a Compartir En las redes Sociales La página De Free Soul Las playeras De Abismo Están disponibles Y las de Karma Las de Karma También Las de Karma Hay un Diem Y ahí Les contesto Echen el mensajito También Que onda Playeras De Sode Se va a armar O que Ahorita O más adelante Ahorita ya Te presentamos Tiene que haber Una playera Algún producto Servicio Que quieras Un Sode Dormido Así Como en Drake y George No O bueno O veí con el Sello De Sode Pues ahorita No hay como Intención De Merch Pero Este Pues ahí están Mis servicios De producción Mezcla En Facebook Es como Sodec Igual en Insta Cualquiera de las redes Y este Tengo por ahí Un catálogo No manejo Muchos catálogos De beats Siempre trabajo Directamente Con el artista Desde cero Pero pues ahí Para que tengan Algunas muestras Ahí tengo Se den una idea Ahí pueden agregarme Y pedirme El catálogo Para que vean Y pues en YouTube Busquen Sodec De ahí van a salir Todas las producciones Que he hecho Perfecto Eso para escuchar El material Que pide Alfredo Bueno Bueno Dice Saitán Sueltenme Me están lastimando Y Es que Sus múltiples Personalidades Nos agradecen ¿No? No sé si Ustedes Tengan Más Preguntas Bueno Hace rato Decía Sed Bueno Repitió la pregunta Cómo se sienten Con su evolución Y Y lo nuevo Que se está ofreciendo La verdad Es que Pues nos da Mucho gusto ¿No? O sea Tomando ese Ese tema Nos da mucho gusto Poder estar aquí Y Y pues Estamos abiertos A las posibilidades No solo No solo al rap Al reggaetón Al trap Sino a Pues Todos los géneros Musicales Que sea posible Traer y que pasen Hablando de géneros Musicales Y de gusto ¿Qué te gusta? ¿Qué música escuchas O direct Que no sea rap Obviamente Bueno Siempre les digo Que Uno de mis géneros Favoritos Es el reggae Nadie se lo imagina Ok Grupos 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 Yo mario Total Tequila Obviamente no O sea Iba a venir tequila Como tal No tengo como Así grupos O que con más Que sigan Pero la mayoría Que siempre O las veces Que trato como De estar fuera De la música Lo que escucho Es reggae O sea Todo lo que sea Reggae Sea allá En español O sea Old school Lo que sea Lo escucho Me gusta mucho Y es uno de los géneros Que me gusta producir Pese a que he producido Muy poco Pero eso es lo que más Más me gusta O sea Tu día a día Eso de se levanta Se baña Y escucha reggae No tampoco O si se echa un porro Como dice el niño Se echa un porro Eso es como que lo hago En mi mood Fuera del productor O sea Como quiero estar fuera del productor Escucho eso Para espejarte Y también Exactamente Y también escucho mucho salsa Me encanta la salsa Bailas Has producido Has producido salsa No Eso es lo que me ha faltado Pura salsa Pero Y entre estos gustos Hay gustos que no son tan Tan gratos De contar Algún gusto culposo Música Carly Ray Jepsen Ah yo Yo que yo Como que tu le hagas la pregunta Ah claro Si tienes algún gusto culposo Que no sea O sea Que no sea Rap obviamente Este Fuera del género De los géneros que te gustan Algo que has escuchado por ahí Que dijiste Ay esto Esto me gusta Pero me asusta Sí Rayas Es que ya no puedo denominar Como gusto culposo Porque yo tengo que escuchar música Por lo mismo Que hago música Pero Me gusta mucho Este Algo Perdón Algo que dijeras Ay Como fui a escuchar esto Pero me gusta Ajá No lo pondré a diario Pero Me gusta Cuando suena Es como de No me ha pasado Como tal Pero Algo así que Que Si me gusta Y que no escucho muy seguido Es este La música regional Ok O sea lo que es la banda Y eso Tigo no puedo decir Que es mi gusto culposo Porque pues De real en cuenta Si me gusta Pero no es algo Como que yo diga Ay esto si A ver que canción En específico Te llega ahí Exacto Yo una vez te vi Escuchando el ruido De tus zapatos De la rodeadora Y llorabas mares En mares Que canción te gusta De la regional ¿Qué te llaman? Se pasa por ser un príncipe A ese muchacho Podría ser imitador Imitador Sí Un poquito Chiquito Pero No sé Mira dice No se hagan Escuchan K-pop Mira la verdad Yo sí Hay una banda Que se llama Monster X Y son unos coreanos Que la neta Se rifan Y es la persona Yo no sé Si sea K-pop Como tal Pero hay un grupo Que se llama Baby Metal Muy bueno Sí No es No es K-pop Te llena Sí Te llena en todos Los sentidos No es K-pop Pero este Pues pero Bueno Son coreanos Pero de K-pop No sé O sea Exo Exo Creo que no son malos Super Junior Tuve habido Un pasadillo Donde incursione Un poco por el K-pop Entonces Sí Fíjate que Rake Creo que Perdón Creo que Rake Hizo una colaboración Con una banda Coreana No me pregunten Por qué sé eso Super Junior Pero Pero sonaba bien Hablando de Gustos culposos Son de Tú me la pregunta O sea Son los gustos culposos Y también hemos visto Colaboraciones Muy Muy extrañas Tú Soder Como productor ¿Con qué Artista? ¿Con qué género? Te gustaría colaborar O sea No grabar a un salsero Y allá Hice salsa Sino hacer una fusión Sino hacer una fusión Entre tu Tu sello Que es el rap O la música urbana Con un género musical Algo que digas Esto sonaría interesante Aunque no O esto Que dijeras Yo quiero hacer esto Aunque no tengo idea De cómo va a sonar Pues Es que ya hoy en día Ya se hicieron todo O sea Ya hay mezcla De rap con reggae Hay mezcla De rap con cumbia Rap con salsa O sea Creo que Lo que a mí me gustaría más Es como esta onda De Que les comentaba ¿No? De grabar como una Orquesta Este La armónica Con Para hacer una canción Y en donde alguien rapee O sea Eso es lo que me gustaría ¿No? Como que Una orquesta Este Fuera parte de la instrumentación Del beat Pues yo soy disponible De una falta de orquesta Un poquito ¿No? Lo que llegó a trabajar En ese subí Que es a Kerry James De Francia Y yo voy a dar Como algunos Eventillos Tal vez no tan De multitudes Pero si lo llevó Como a este Sector Este público Más de caché ¿No? Con músicos en vivo Con No sé si era una Filarmónica Como tal Pero si tiene una orquesta Y se aventó En unos Pokém Wars No sé si lo ubiques Luego Cuando tienes la chance Búscalo Es un material muy bueno Kerry James De Francia Vete que me parece Un proyecto Que sería bastante Interesante Porque Ambicioso Y ambicioso Porque ¿Dónde escuchas eso? ¿Dónde escuchas Una orquesta Con un rap? Exacto Digo no se vayan a robar La idea Les aclaro Ya está patentada Vamos a tener que borrar Esta transmisión Ves a mi compa El Ángel Quesada Ya con una orquesta Oye hermano Así no se maneja esto No son los ángeles Sí Sí no manches Bueno imagínate No se meta con nosotros Por favor Perdón Nos dice Tiffany Mucho éxito En todos sus proyectos Espero la rifa Para los boletos de la boda Ya estás comprometido Ahora tomamos las bases Para los dos mil Para los dos mil Suscriptores Ahora recuerden Aparte de los boletos De la boda de Sode Que se van a rifar dos Recuerden que estamos Vamos a rifar tres tarjetas De Spotify Bueno van a ser seis Tres tarjetas Para nuestros seguidores De Instagram Tres tarjetas Para las personas Que se suscriban Al canal de YouTube Entonces no se olviden De estar compartiendo Cuando lleguemos A los mil suscriptores En YouTube Vamos a rifar Estas tres tarjetas Las enviamos a cualquier parte De la república Y igual Cuando lleguemos A los mil en Instagram Vamos a regalar Tres tarjetas Estamos más cerca En Instagram Entonces ustedes saben A dónde atacar A dónde atacar Para darle ¿Vale? Algo más Alfredo Alfredo quiere Que se echen Voy a decir Que nos echen Pero yo no hago eso Que se echen un free ¿Tú le das eso del free? No Entonces solo va a ser karma Solo karma Yo creo que por otra ocasión No creo que Sode Tenía No sé Como la banda Ya tiene el sueño Seguimos con este en vivo Todavía hay tiempo Sode tenía Hay algo Hay algo en mente Como Sode Se puede hacer Antes de eso Nos vamos para otra ocasión Nos comenta Saitan Marlon Kraft Tiene un track montado Con orquesta Y está re bueno Si puedes Saitan Este Dejarnos el enlace Compartirlo para todos Estaría buenísimo Eso queremos Escuchar Eso queremos Que se haga mismo live ¿Sabes? Recomendaciones musicales De ustedes Para nosotros Para ustedes Tal vez no podemos estar aquí Con la canción en vivo Escuchándola Reaccionándola Porque pues Copyright Y desmonetizan Algo que todavía Ni está monetizando Entonces pues sería Muy triste Que eso nos pasara Todavía ni ganamos Y ya nos están cobrando Ya los dos extraen Y me quedan Ya les debemos Por eso no podemos estar reaccionando Así en vivo A las canciones Pero todo lo que nos dejen Lo vamos a estar Este Escuchando Tal vez para el siguiente programa Lo estaremos comentando Igual Ustedes si gustan Escuchar esto Que yo les comenté ahorita De Kerry James Ahí lo buscan Es muy bueno Y se los escribo Se los escribo Se los escribimos aquí Kerry con K Doble R Y Y James Kerry James Y como se llama Podemos poner el nombre Kerry James No bueno Es que la verdad No sé francés hermano Hay que buscar Pero pueden buscar Kerry James Y ven que su hermano Ahí hizo como un Ese niño se rifa Exacto Hizo ahí como una escena Con su hermano Una dinámica muy muy interesante Se me olvidó esa palabra Ok Emotiva Muy muy buena Entonces ahí búsquenlo Y pues busquen El material de él Es muy bueno Y no se olviden de buscar A Marlon Craft También Marlon Craft Comentaban que Había material Había sorpresas El día de hoy Pues todo de cómo es Se puede hacer Es muy complejo O ya te digo Hueva No o sea En vivo yo creo que Si va a ser algo complejo A veces les parece Que lo dejamos Ahorita que cuesta La transmisión Lo hacemos Ok Y ya si quieren Se graba Y lo subimos Al canal Para que este Vean el proceso Lo que tengo en mente Es como Hacer un beat Este Mostrarles Que sin tener Como Mucho equipo O muchas cosas Se pueden hacer Este Cosas chidas Se los dice este carnal Que este carnal Con un celular Y Un antipop De medio Te puede sacar Una chulada De canción Eso si me interesa Entonces También para que vean Que también No se tienen que casar Con un programa Yo te voy a trabajar En un programa Que se llama Estudio Es que no te tienes Que casar O sea No solo con un programa No te tienes que casar Escucha tus palabras A este caso Este Ah gracias Perdón Gracias Aitán Por el enlace Gracias Ricardo Gracias Ricky Lóbrego Gracias Ricky Lóbrego Entonces Este Y el bit que resulte De esta sesión Se los voy a dejar Aquí a los amigos De abismo Para que los puedan Sortear aquí En ustedes Y pues ya Ellos lograrán Una dinámica Ah ese bit Se los vas a Dar al público Ok Ok A lo mejor Me quedo yo Aprovechalo Vamos a Eso no se sortea Ya son muchas tarjetas De Spotify Ya es para nosotros Están muy consentidos Pues que paso Y no comparten Pero están aguantando Empezamos una hora después No fue en YouTube Se apagó la cámara Es gente guerrera Eso es lealtad No no si Dale es el bit La neta En un momentito Vamos a pensar La dinámica Para como ganárselo Igual Ahorita Se va a quedar Un ratito más Haciendo el bit Y ahorita Comentamos eso De que Que podría hacer Igual pensando Que te gustaría preguntar Hacer una trivia Tal vez Una pregunta Si ya está Pensando en la dinámica Ya la lanzamos Ahí en las redes sociales De Abismo Para que estén Al pendiente Y se puedan llevar En qué va a resultar De igual forma Nos pueden dejar O sea Tal vez ahorita Fue muy imprevisto No anunciamos tanto Que Sode venía Como un invitado Tal cual Pero si tienen dudas Sobre producción Si tienen consejos Algo que quieran saber Algo íntimo Que quieran preguntarle A Sodex No sé Ah sí Porque también Se pueden hacer temas Aparte de la música Exacto Exacto Como lo de los tenis Como lo de los tenis No no puede Que si le prestas un tenis Ya me iba a equivocar Pueden dejar Pueden dejar Sus preguntas Al niño Al niño Al niño Y escribir Si quieren que regrese Sodex O sea Tal vez Más adelante Igual y no Igual ya no le dan permiso Y aunque ustedes no quieran Va a regresar Igual ya no regresa Porque no se va O sea Se queda Es base El problema Es que su señora Nos va a matar Ahora también quiero Darles un anuncio Todavía no tenemos Fecha para ese programa Pero así como Trajimos a Sodex Para que les comentara Un poco de la música Sobre las dudas que tienen También nos van a estar Acompañando No sabemos aún En qué semana 5, 6, 7 Pero para que Desde ahorita Si tienen alguna duda Empiecen ahí A escribirnos Ya sea A nuestras redes sociales A este video Por inbox Al canal de YouTube Donde quieran escribir Va a estar acompañando Nos van a estar acompañando Nuestros carnales De Excel De Excel Financiera Es un despacho De asesoría financiera Que se dedican Pues como su nombre Lo dice Si ustedes tienen Una lanita de más Les cayó una lana O algo Y no saben En qué invertirlo En qué En qué Qué hacer con ese dinero Para que no se estanque Para que siga generando Estos carnales Se dedican a eso Les pueden recomendar Inversiones Les pueden recomendar Proyectos No sé Cetes tal vez Pero Van a estar acompañando Próximamente Hablando O enfocando El trabajo Que hacen En cuanto a la música Cómo asesorar Un músico Si tienes dudas En qué invertir Tu dinero Dentro de la música Si de pronto Eres streamer Te empiezas a ir bien Con tu canal Y empiezas a monetizar No sabes Qué hacer con ese dinero Tráelo Y aquí lo de No es cierto Nuestros carnales De excela financiero Les van a estar Respondiendo Todas sus dudas Aún no tenemos fecha Para cuando vengan Pero todo lo vamos a estar leyendo Vamos a estar anotando Programa con programa Las dudas que tengan Y igual ese día Van a estar con Ah es excela financiero Excela financiera Ay yo excelia financiera No No A ver déjame leo Porque estoy medio ciego No me puse mis lentes Pero no Excela Excela financiero Somos uno de estos carnales Excela financiero Oye O sea así junto No excela Espacio Excela como excel Pero con doble l y a Excela Espacio financiero Van a estar aquí Este Compartiendo Sobre su conocimiento Su sabiduría financiera A ver qué Si se sacan la lotería Güey Qué hacen para eso Eso creo que es muy importante Sobre todo en estos tiempos De pandemia Es importante que Digo Yéndonos Desviándonos un poquito Del tema de la música Que hagan inversiones Que sepan a dónde va su dinero Y que lo hagan crecer Porque la situación Está dura Entonces siempre es bueno Tener un Un respaldo Dura como Dody Yankee Sin ir al gym ¿Qué más? Pues este Zed nos recomienda Escuchar raperos coreanos Ah son muy buenos La verdad no conozco ninguno Sí, 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 sí Pero yo creo que sí Yo creo que sí Creo que podemos sacar ideas De ahí Este Frases Sobre todo De Pues coreanas ¿No? Creo que podemos iniciar O sea una de las antedinámicas Creo que la podemos iniciar hoy ¿No? Semana por semana Cada uno de nosotros Vamos a hacer una recomendación Música Yo voy a recomendar Kevin James ¿Qué qué? ¿Qué recomendarías a la gente Esta semana? El género que sea A ver gente Quiero preguntarles Para empezar Quiero preguntarles Si les interesa También Un género diferente ¿No? Porque Yo Yo escucho rap Pero no sé mucho de rap Sé de otras cosas Por ejemplo Rock Este Un poco de punk Entonces Si ustedes quieren Les comparto Si no Pues yo les recomiendo Al cartel de santa Si no los conoce Preciso No necesariamente de rap O sea una recomendación musical Para Ustedes Como lo hemos comentado No va a ser solo de rap Miren Una Una banda muy buena Que Que últimamente traigo Este En la cabeza Bueno son dos Es la Garfield ¿Dos cabezas? Traigo dos cabezas Ok Pero ahorita una no ¿Eritimamente? Ahorita una no está dormida Que firmeza Ahorita no está firme Que reposo Estoy pensando Con la Con la grande Claro Claro Estamos hablando De los tenis Señoritas Los que nos siguen Son los tenis Pues miren Les recomiendo Una banda muy buena Se llama La Garfield Y otra Que son Los mesoneros Los mesoneros Son un poquito Más presas Más que la Garfield ¿Cómo? Más que la Garfield Más que la Garfield Ok 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 Es como una boy band Ok Me mordí la lengua Cómo una boy band Justo Cuidado Porque te puede escuchar Hank Sí No vaya yo a salir en los videos de Hank Ojalá Nada viral Este Hanks por si lo ves Yo tengo color cartón Hacelos a ellos Hanks soy como Sería como tu amigo Blanco Blanco Sería como el becero Pero más blanco Queremos hacer humor negro Para este programa Pero llegó Quique No lo logramos Bueno, esa es la oscuridad del abismo Este Pues si Los mencioneros son fresas Son una boy band Pero tocan bien De hecho me parece que tocan bastante sencillo Son románticos Como los de Zacatecas No, no son tan románticos No son tan románticos No son tan románticos como los de Zacatecas Pero si son romanes Ok, ok Yo la Garfield no la conocía Tuve la oportunidad de verla en el interview de Latino pasado Y la verdad es que traen un buen show en vivo O sea, me sorprendió Fue como de wow Y ya estuve buscando ahí unas cosillas de ella y ellos Porque es un grupo Y la verdad son bastante buenos Entonces, muy buena recomendación Algo que quieras recomendar Para Sode Sode, ¿qué nos recomiendas a ver? Pues hay una pieza que yo creo que ya es muy bueno Que puede ser conocido Este, pero todavía muchos no conocen Que hace reggaeton, trap y hasta rap Se llama Chris Floyd Y es muy bueno Muy muy bueno Perfecto, para que lo chequen Pero su dio Ben Saitan me puso unas cancioncidas de él Muy bueno Sí, es muy bueno Es un refresco a la música urbana Pues ahí se lo quieran escuchar Es muy bueno Pues yo les quiero recomendar A Karma Brasi En Spotify Hay que darle este Manita arriba A Ciclo Y suscribir Activar campanita Siempre quise decirlo Bueno, algo así Y escuchen a Mortetia Les quiero recomendar Porque es material de abismo Es material que Tuvimos la oportunidad de trabajar con Sode Y yo creo que vale la pena escucharlo Ya depende de si les gusta o no Este, hay un cierto proceso ahí atrás Entonces yo creo que deberían de escucharlo Sé que no te gusta hablar de las personas Con las que has trabajado Pero pues aquí ya lo dijimos Trabajaste conmigo ¿Quién te dio más lata? ¿Quién fue más latoso? Tú como profe ¿De los dos? De los dos ¿Qué proceso? Claramente ¿Tú? Sí No me Eso ni se discute Pues ¿Para qué pregunté? Creo que no debía haber dicho eso No, bueno Hablando de los proyectos de ellos dos Perdón Es como las morras Sin agraviar a las presentes Solito se pone el pie Y detrás de cámara Nos va a reclamar Ven, vamos a hablar Este Nada más De los proyectos de ellos dos Este Yo con Karma ya había trabajado Ya hace tiempo atrás Trabajamos en varias cosas Y en un disco Este Este No lo robó Sí, ¿qué es? Y este Pero es que se dio una risa Yo vivo aquí Y Con Es que era mi buen panel Trabajamos a Mortentia Cada uno de los proyectos Que trabajamos Que fueron del ciclo Y de Mortentia Que fueron en un periodo similar Este Cada uno tiene su Su toque, ¿no? Su magia Yo creo que por ejemplo Con Karma El Con él siempre he trabajado De correr un proyecto O sea El mismo día Grabamos todo Y queda, ¿no? Que ciclo estuvo cortito Tres canciones Que ciclo fue cortito, ¿no? Pero alguna vez Fueron aquellas tardes Aquellas tardes Fueron aquellas noches Madrugadas Y mañanas, ¿no? Hasta que se acabaron Quedó marcado Con él me acostumbré A hacer ritmo del trabajo Y pues he aprendido muchas cosas Gracias a Karma En cuestión de Pues igual De la producción musical Porque pues En escritura En ejecución Muchas cosas Pues también Esto ha estado presente Desde los inicios Y con Pavel Este Fue un periodo más largo Pero creo que Cuando escuché Por primera vez Las canciones Vi algo, ¿no? Y son canciones Que te atrapan Que tienen un sentimiento Detrás Y cada uno Se trabajó De esa forma Y pues ya no les puedo Explicar Hasta que ustedes Lo escuchen Tienen que escucharlo De principio a fin Para que entiendan El sentimiento De ese disco Cómo fue elaborado Y lo que Él quiso expresar En ese disco En realidad Son dos trabajos Muy buenos Y este Pues qué les puedo decir No Hay una razón Por la que Hicieron un ciclo Y ya Nada Otra vez Tú ¿Se lo hiciste Alguien en especial? La Voltencia Es por alguna Sí, claramente Sí Yo sí puedo decir Que sí Sí Casi Casi Me suicido Esos días Ahí Pero no Yo se los recomiendo No por Mamón Sino porque También Pero Ah bueno Sí también Pero se los recomiendo ¿Por qué? Porque ahí también pueden Como encontrar Ese trabajo Que hubo con Sode Y también Para que Que escuchen Un poquito De su trabajo Con el trabajo De nosotros De aquí de Abismo Y estén al tanto De lo que se puede lograr Con su apoyo Creo que eso Respondería un poco La pregunta Justo De De Seth Que la retomo Porque hace rato Dijo que se sintió ignorada Para que vea que no Todos abracemos a Seth Yo pensé que era Hombre válido Un cari Seth Es cari Te pido Te pido Una disculpa O sea el hecho De 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 que ustedes Puedan escuchar Esos proyectos Eh Pues es parte De ver Esa evolución ¿No? De mostrarles Esa evolución Que seguramente Que seguramente Muchos de ustedes Vieron O escucharon Los proyectos Así De hace años De De karma ¿No? De Pavel Y pueden verla Y pueden ver La diferencia Ahora ¿No? Entonces Ahí pueden notar Todo este Este crecimiento Que han tenido ¿No? Igual nada más Para aclarar Como pequeño paréntesis Ciclo Sode Lo trabajó En cuanto a la producción musical Sin embargo En cuanto a los beats En cuanto a los instrumentales Fue un trabajo En conjunto con Aritex Amortentia ¿Con quién se trabajó? Eh Lo trabajé Los beats Se de trabajar Con Dados Con Sammy El fue el que Me apoyó con los beats Pero no yo Y Pero pues Técnicamente O sea Yo me siento muy Identificado Con el trabajo De Sode Porque No solo Fue como Ir a grabar Y ya Sino Hubo una explicación Detrás Hubo consejos Hubo paciencia Creo Yo creo que a mi Falta de experiencia En grabar ¿No? Pero Precisamente por eso Lo recomiendo Porque a pesar de que Hubo muy poca experiencia Para ir a A pararme al estudio Creo que Sode Tuvo ese Ese profesionalismo Paciencia Sí Calma Trabajo Templo Creo que Tienes que ir al baico No La verdad Trabajé muy bien Con él Para que lo chequen Un poquito Y Pues sí También de mamón Denle like Compártanlo Tanto ciclo Como amor Y el material Y el material de Sode Y en Spotify Para el que les pegas No hay de esos shows ¿Ah va a haber varo? Dale Pues sí Hay que Hay que Hay que compartir Entonces sí Compártanlo Papito Compártan para generar varo Para poder comprar Las tarjetas de Spotify Porque Que si no Algo no va a jalar Es un ciclo Todo La vida es ciclo Ahora entiendo Por qué hay que compartir Oigan pues Este Pasaremos A El material Pasaremos a Despedirnos De iniciar con la grabación De los bits Para poder Este Compartírselo Posteriormente Aquí A nuestra gente ¿Tienes nada más Una idea de cómo Se lo van a ganar? ¿Pensaste en algo? ¿O lo vamos a subir Más adelante? No Pensé Pero Este Yo creo que Dejamos la dinámica Este Y pues a lo mejor Ya armamos una historia Tengo una idea Para saber Que vieron el video Yo hice una recomendación Yo hice una recomendación Este güey hizo una recomendación Y Pablo Le hice una recomendación Que nos digan El primero Que nos diga Cuáles fueron las cuatro Recomendaciones musicales De este programa Se va a ganar el video Están apuntadas Creo que vamos a tener Que cambiar la dinámica Así que si no se acuerdan Ya le hicieron Mertir el hígado A mi carnal Maldita Está bien Porque ya Pones la recomendación Para que la gente Porque no se van a acuerdar O por qué no hacemos Las recomendaciones Y que nos digan Más o menos Que contiene Cada recomendación O ya sé Espérame Que Vamos a subir una historia Ok Y el que responde Responde a esa historia De cómo empecé a hacer beats Es el que se me lleve Ah perfecto Ah perro Ah ese ya está aquí En el live Si se queda guardado Pues ya Si no Ok Pues para ver Si pusieron un poquito De atención A lo que estuvimos ahí Perfecto Ya está hecha La dinámica Dinámica Llévate el beat Llévate el beat De sode O llévate el sode Pero contesta Una pregunta ¿Cómo empezó a hacer beats? No 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 En la historia No va a ser el primero Que comenta la historia Ah claro Pero Ajá Pero contesta En la historia No Bueno si Que estén al pendiente De las redes de abismo Ahí se va a subir la historia Y el primero en comentar Y el primero en responder Correctamente Esa pregunta Va a ser Va a ser Que se me lleve Dinámica Llévate el beat de sode Pero contesta En las redes de abismo La historia ¿Cómo empezó a hacer beats? El primero en que conteste Y cómo empezaste Oye güey ¿Haces beats? Técnicamente ¿Cómo empezaste? No Chequen el En vivo Ya que ¿Qué no eras DJ? Se sube bien Porque Porque Van a tener un buen beat La verdad Oye güey Si yo quiero participar ¿Cómo empezaste a hacer beats Si contesto? Con un drum Güey Ya no güey No Güey Todos los beats Empiezan con un drum Güey Y ahí sí Se pueden hacer cualquier cosa Yo ya me acordé Ahorita luego lo hago Déjenlo anoto Porque la verdad Con mi perfil falso De Facebook Voy a entrar Y Y me gané El beat de Zoe Entonces nada más Ahorita Si se graba el proceso Para que lo suban al canal Para que vean Más o menos Cómo lo trabajo yo Y voy a estar explicando Más cosas Y este Y pues si no se ganan El beat Por lo menos van a ver El proceso De cómo se hizo Y pues hay un poquito De consejos Y cosas Para ustedes Muy bien Qué más voy a agregar compañeros Muchas gracias a todos Fueron bien guerreros Estuvieron ahí esperándonos Estuvieron siguiéndonos Estuvieron comentando A todos de corazón Ale Al Alex Elzama A la Cuifa A Zed A todos los que nos acompañaron Al Buen Pollo A mi primo A Edra No sé Alguien aquí Quieres saludar a tu maestro Al propio José Luis Pero creo que ya se fue Creo que él se fue Desde ese rato Van a ver el envío Van a ver A Eri López Acá toda la banda Que estuvo atentos Muchas gracias por esto Al Buen Ricky ¿Qué hablamos de ese güey? Al Multiricky El Rinchiverso Al Ramoncito A todos A Charles Que estuvo muy presente En esta televisión Toda esa banda Esto fue a mi mismo live Saludos Nos vemos Gracias a todos Estar al pendiente Para la siguiente ¿No? Tenemos este Mañana Mañana hay transmisión Mañana hay transmisión Igual una sorpresa Tenemos también Un invitado Por una ocasión Esperemos que sean más No o sea Pero el mismo fin de semana Va a haber dos invitados Ah Ah Sí Exacto Bueno vamos bien Mañana no me acuerdo Mañana de hoy Tenemos invitados Que sea un propósito También esto Perfecto Mañana también tenemos invitados O sea Se puede Ok Son los bloopers Para despedirte Pues muchas gracias Y pues a descansar se ha dicho Y compartan mucho Les estaremos dejando los links De todo lo que hemos hablado aquí Tanto de la música de Karma De Pavel De las redes sociales De Sode Tanto en Instagram Como en En Abismo O Facebook Compartan porque las tarjetas No se pagan solas Muchas gracias por todo Tienen chamba ¿Sode? No pues muchas gracias por invitarme Me pasó un momento muy agradable Y pues siempre es un honor Es bueno saber que te la pasó Yo la duda te sentí incómodo Yo creo que estabas de mala Es que estamos muy apretados Amigo Es que hay una actitud Detrás de cámara No tenía que se apague Y algo de eso Relajado como en mano Pues Muchas gracias a todos Esto fue el mismo live Córtale ahora sí ya Vámonos